¿Cómo se realiza una producción audiovisual? Bueno, todo empieza con una persona o grupo de personas que desean llevar su idea a la realidad. En base a esto se realiza un guión, el cual funcionará como guía durante todo el proceso de producción. El siguiente paso es la planeación técnica. Aquí se analizan los tiempos que tomará realizar este proyecto. Se buscan las locaciones y se contactan a los talentos en caso de ser necesario. Una vez hecho todo lo anterior, comienza entonces la producción. Ya que aquí la precisión, coordinación y responsabilidad del equipo juegan un papel crucial. Después de haber concluido con todas las etapas anteriores, ha llegado el momento de darle forma final a todo el proyecto. A esto se le llama postproducción. Hay que entender que no es una etapa sencilla, ya que requiere toda la atención del equipo, pues aquí se define todo el trabajo anterior. Y bueno, lo que queda por hacer es disfrutar de un buen producto final.